Navidad Oye, oye, oye.... Viene Diego rumbeando Con la luna en lasbuchadillas en su traje aguamarina van después de contrabando y donde mando cauna, y se mete a la fecaña, perseguido por el mismo ragatanga y el dj que lo conoce, no caí no de las 12 para viejo, la canción más deseada y la baila, y la goza, y la baila, y la goza, y la, y la, y la, y la, y la, y la, y la canta, y la canta, y la, y la canta, y la canta, y el seré, e, 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 Aceres, 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 Aceres 566.. Y como dices 6566.. 666.. 666.. 666.. CheysPC en el área! Dame la A, acere G! Un ritmo caliente dime que es lo que moviendo la cabeza danzando los pies Paarriba para abajo dale porjafe Como Cue.. ¡Eh, eh, 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 Pepe, pepe, pepe